Oh, porque te necesito, mi cierto compañera, te echo de la mano y me acuerdo de esto, porque te necesito, mi cierto compañera, te echo de la mano y me acuerdo de esto, porque te necesito, mi cierto compañera, te echo de la mano y me acuerdo de esto, porque te necesito, mi cierto compañera, te echo de la mano y me acuerdo de esto, porque te necesito, mi cierto compañera, te echo de la mano y me acuerdo de esto, porque te necesito. Porque te necesito, mujer compañera, que toda la alma me acuerda de ti, porque te necesito, mujer compañera, que toda la alma me acuerda de ti. Gracias por ver el video.